Hola amigos que tal en este vídeo te voy a mostrar este kit de ganzúas que adquirí en una plataforma de internet el cual incluye un candado transparente el cual nos va a mostrar cómo funciona este tipo de mecanismos de los candados y cómo liberarlos usando estas herramientas Básicamente el mecanismo es de seis pines o pistones que se colocan al interior de un cilindro y que bloquean este mecanismo que puede abrir el candado o gancho sin embargo cuando metemos la llave es fácil liberarlo y de esta manera lo desbloqueamos esto es debido a que los pines se alinean y eso permite de que se libere este cilindro y también el girar la llave así que una vez que sacamos la llave lo que va a suceder es que estos pines o pistones entran dentro del cilindro y bloquean el candado lo que te voy a mostrar aquí es solamente con la intención de aprender de ninguna forma se promueve actividades deshonestas mediante este vídeo el instructivo tiene toda la información teórica para aprender yo también soy un principiante y apenas estoy empezando de todas las piezas voy a separar tres las cuales van a servir para palanquear y estas son las que nos van a servir para levantar los pines yo seleccioné una de las tres piezas para palanquear y lo coloque en la parte contraria de donde están los cilindros después voy a buscar una de las ganzúas que me permita levantar ya sea raspando o uno por uno cada uno de los pines parece cosa fácil verdad pero no es tanto en este tipo de candados es mucho más fácil ver cuando se están levantando cada uno de los pines o pistones y también cómo vas avanzando así que siempre es mejor practicar con un candado de verdad yo voy a buscar uno pequeño que es de acuerdo al nivel en el que estoy y ahí voy a hacer el mismo procedimiento para ver si puedo lograrlo y te lo voy a dejar todo en tiempo real sin cortes para que veas cuánto tardé en abrir este candado bueno aquí empezamos primero coloco la palanca en la parte de abajo y después viene lo que es la ganzúa esta palanca es diferente a la que utilicé anteriormente ya que este es más pequeño pero ahora sí empezamos a tratar de abrirlo 10 segundos si algún cerrajero profesional me ve bueno disculpen por el tiempo pero recuerden que soy un alumnillo 20 segundos aquí lo que trataba de hacer era un barrido para que los pines se fueran alineando de un golpe 30 segundos y así mismo jalando la palanca para que al momento de que se movieran los pines poco a poco fuera moviendo uno por uno y alinearlos 40 segundos debes de considerar que es mi primer candado la técnica no se adquiere la primera y finalmente cambié de ganzúa y vamos a ver que me va a ir un poco mejor y así seguí aplicando la misma técnica de barrido para que los pines se fueran alineando en total fue casi un minuto en el que tardé en abrir este mi primer candado y bueno quedó grabado en vídeo en tiempo real sin ningún corte y básicamente así fue como lo hice se logró liberar el cilindro donde van dos pines y bueno estoy seguro que hay candados con mucha mayor dificultad la idea es que bueno conozcamos este tipo de mecanismo y aprendamos más de este tipo de seguridad y puedes ayudarte a ti mismo en caso de que se haya perdido la llave de algún candado como estos si te gustó este vídeo déjame un like no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y